¡No hay a tola mola! ¡No hay a tola mola! Soy estudiante de medicina, tercer curso de la... Pues al final era una versión de lo siniestro, lo de Ayatola. Sí, no lo sabía, no lo había escuchado porque me acordaría. Pero aquí somos así de profesionales que no escuchamos lo que pinchamos antes. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué vergüenza que lo estoy diciendo aquí delante de los dos siguientes invitados después de haberlos tenido diez minutos esperando. ¡Qué vergüenza! Pero la culpa no es mía, la culpa no es mía. Hola, Miquel, ¿qué tal estás? No te escuchamos, Miquel. Tienes que reactivar la voz. Ahora sí, digo, encantado de estar con vosotros. Gracias, Miquel. Y aquí al amigo Antonio Hernando, que le saludo después porque hay mucha confianza. No al nivel de dar asco, pero sí de haber confianza ya mucha. Hola, Antonio, ¿qué te cuentas, tío? Bueno, antes de nada, pedir perdón por estar tan oscuro, pero eso me lo hace mucho el programa, que cuando me da paso de repente me oscurece, pero ya me lo sé y tengo aquí un par de focos como si estuviera grabando un anuncio, así que no hay problema. Creo que más o menos se me intuye. Sí, no, está bien, está bien. Tienes ahí un contraluz interesante. Es muy artístico, sí. Miquel, sin embargo, pues lo que ha puesto es un foco de iluminación en la pared que le refleja y le rellena, aunque la luz principal la tiene en el otro lado del rostro. Está todo pensadísimo. Está todo pensadísimo. Es como tú lo has descrito, Cristiano. Bueno, pues, oye, de verdad, lo primero, mil perdones por el retraso, y me refiero al temporal, no al mío. Y es que estaba con el señor que te molesta, que es un grupo madrileño, y bueno, pues me ha costado echarle, me ha costado echarle a Alex, se resistía. Yo intentaba despedirle, llevaba... La verdad es que he estado incómodo desde el primer minuto de la entrevista. Os lo confieso, ahora que no está él ya, os lo confieso. El señor que te molesta, o sea, tú tienes un grupo que se llama así, porque yo he dicho, por lo menos si os llamaréis el señor que os molesta, podrías repartir esa sensación incómoda, pero es que te molesta. ¿Pero por qué a mí y no a él? Y ha sido muy, muy desagradable la entrevista. Lo he pasado muy mal. Y desde el primer minuto he intentado echarle, intentando, simulando que se cortaba la comunicación. No te escucho bien, sal y vuelve a entrar. No sé, iba el tío. Y bueno, es que le he dicho, mira, ya hay dos seres humanos, decentes, no como tú, Alex, que tienen que entrar. Y aún así, pues ya os digo, con retraso, os pido disculpas. No se volverá a repetir, porque no vais a volver, entiendo, porque os habré ofendido, pero bueno. Se puede perdonar, no se preocupe. Está todo bien, hombre. Bueno, tengo la sensación de que ya he dicho suficientes gilipolleces hoy, así que creo que empezaré a hablar un poco más en serio. Pero realmente, invitaba a decir muchas gilipolleces, Alex, del señor que te molesta. Invitaba, invitaba. Y me he venido arriba. Y he sacado... El nombre está muy bien. Sí, sí, sí. El nombre me gusta. Sí, y aparte, el próximo concierto que van a dar es Di Dro a las Nogras. Y es una dyslexic party, o algo así, ¿sabes? O sea, no, no, si son unas piezas. O sea, desde luego, es gente que tiene mucho arte, gente muy divertida. Y no les había traído nunca al programa. Y bueno, pues la verdad, había un huequico de una hora y se nos ha hecho corto porque hemos dicho tanta tontería, tanta tontuna, que bueno, ha estado muy bien, la verdad. Me lo he pasado... A ver si le superamos con las tonterías. No, hombre, a ver, una cosa. Me lo he pasado bien, ¿vale? Y ha estado bien. Y es bueno que digamos gilipolleces. Pero también es bueno que de vez en cuando se digan cosas serias. Y entonces, para eso, os he traído a vosotros. Es decir, para seguir haciendo tonterías me habría quedado yo solo. No habría hecho un monólogo ahora. Entonces, yo creo que se trata ahora de hablar de alguien que ha fallecido, que no sé a vosotros, pero yo estaba grabando un vídeo sobre el fallecimiento de Sixto Rodríguez, que es un músico, ya sabéis, el de Searching for Sugarman. Sí. Que yo lo descubrí. Yo no voy a mentir. Yo lo descubrí con el documental. Y escuchan los dos discos y dices, pues no está mal, hostia, qué pena. Qué injusta es la vida, ¿no? Tal y cual. Pero bueno. Y estaba haciendo un gilipidio de estos que hago hablando a la cámara. Yo solo. Y cuando de repente termino el gilipidio y enchufo Twitter... What the fuck? Que se ha muerto Robbie Robertson. Y no sé, fue una sensación muy rara, tío. Tíos, no sé cómo lo vivisteis vosotros. Sí, bueno, yo en mi caso igual. Yo cuando me enteré de lo de Rodríguez empecé a pasarlo por unos cuantos amigos. Y uno de ellos me dijo, Jaime, que toca las teclas conmigo, dijo, sí, sí, me ha fastidiado más que la de Robbie. Y fue como, ¿cómo que la de Robbie, tío? ¿What? ¿De quién hablamos? ¿Cómo que Robbie? ¿Margot Robbie? Y efectivamente las sospechas ya fueron claras y fue un mar a palo. Porque es verdad que estaba joven y venía haciendo cosas de... Hombre, joven. 80 años. El boku, el libro. 80 años. Sí, bueno, pero yo lo veía más... O sea, no sé, por ejemplo, Garth Harsom tiene 86. 86, pero como lleva ya unos años con el rumor este de que está mal, la aparición en el público, se le ve muy cascado, está como cuando toca, sigue tocando y colaborando con gente completamente ya tumbado en el piano. Se le ve el paso de los años, de alguna razón. Robbie, no sé, Robbie Robertson, a lo mejor las veces que ha salido no se le ha visto tan... Sí, eso es cierto. A lo mejor tan mayor, ¿sabes lo que te digo? No todo el mundo aparenta la misma edad, aunque la tenga. Sí, había hecho también esto del Plain for Change, que salía tocando Ringo y estaba como... Se le veía con ganas de hacer cosas, no sé cómo contarlo. Y bueno, pues sí, la verdad que fue un choque, sí, sí. Además, ya te digo, lo hablé con Jaime, que Jaime suele ser el que se canta The Weight, que nosotros es un tema que solemos hacer en directo. Y encima él siempre está al piano y se sale a cantar una estrofa y es como, mamón, no te puedes haber afectado más la de Rodríguez que como el 99,9% menos en Sudáfrica lo conoció por el documental ese. Se nos ha caído Miquel, se nos ha caído Miquel. A lo mejor ha pensado que venía un programa serio y me ha visto a mí la presentación diciendo tanta tontería y he dicho, ¿qué coño hago yo aquí, tío? Ya hablaré con Antonio tranquilamente en otro contexto. Bueno, antes de nada, ya que estamos en confianza, gracias por la invitación, por aceptar mi autoinvitación, porque como ahora estoy sin radio y estoy con unas ganas, o sea, se me acumula la información y el exceso de querer soltar música. Estás que te locutas encima, ¿no? Estás que te locutas. Estoy que me locutas encima y, bueno, me autoinvité a la de Robby que especialmente me dolió y, bueno, es de los que más he escuchado evidentemente. Primero por la asociación de Dylan, pero en general, ¿no? El último Walsh, etcétera, etcétera. Y un placer. Y, bueno, cuando me has dicho hace poco que venía Miquel, me ha hecho mucha ilusión porque es verdad que el libro no lo... no lo he llegado a leer, pero lo he tenido en la mano varias veces. Y una de ellas fue en Urueña, me acuerdo perfectamente, que es un pueblo, quería decir esta información por eso, que es un pueblo que es, me imagino que lo sabéis, el que tiene más librerías que bares en España. Ah, es ese. No me he acordado del nombre. O sea, sé que existe, que es un pueblo ridículamente pequeño y tiene cinco librerías, me parece, ¿no? Sí, bueno, no. O a lo mejor no es tan ridículo. Están abiertas, sí. El circuito se supone que son dos y tal, hay como un circuito. Pero, bueno, tú sabes que yo soy de Jaén, me crié y tal, pero mi padre es de Valladolid, de un pueblo, a justo a 10 kilómetros de Urueña. Entonces, como visita obligada. Y yo ahí he comprado siempre libros que me han... que luego han sido muy inspiradores, para hacer canciones, de... la saga de Bandini, muchas cosas las compré ahí. Y, bueno, ahora que he vuelto Miquel, pues sí, tuve sus libros en la mano, pero no sé qué pasó, que tuve que volver al pueblo y no... pero lo tengo muchas ganas y lo tengo súper controlado. Así que un placer coincidir para hablar de Robby, la verdad. Lo mío es peor. Yo no sabía que existía su libro. Porque se editó en un momento en el que yo estaba montando el restaurante y trabajando 60 horas a la semana. ¡Ey, qué taza más bonita! Miquel, la que tú no la tienes. No, no la tengo. Habrá que conseguirla de alguna manera. Está bien tirado. Está bien tirado eso de haber que conseguirla. Y no, pues no sabía que había salido. Y me jode porque yo tengo muchos libros de Milenio y es una editorial de las mejores. Lo bueno es que nunca se descatalogan, porque, aunque sea como tienen ellos su propia imprenta, aunque sea, hacen una tiradita corta. Y, bueno, pues habrá que ponerle remedio. Y, bueno, pues fui honesto. Le podía haber dicho, sí, lo tengo por aquí y no lo encuentro. Cosa que a veces ocurre. Pero este sí que lo tengo. El de Miguel. Y que ha estado a punto de venir, manda saludos, pero no ha podido. Otra vez será. Y ya habríamos tenido el doblete de Milenio. Miguel y Miquel. Y, bueno, pues luego Antonio Hernando. No sé si os conocíais antes, personalmente. Yo tampoco voy a mentir. No conocía a Antonio. Yo me quedé anclado en 1978. Lo relozco. Y cuando se despidió de band, poco he progresado, aunque tenía solamente 13 añitos cuando sucedió aquello. Y, bueno, suelo bromear con Miguel López y con José Rodríguez. Suelo bromear en cuanto a que les pido que me eduquen musicalmente, porque yo me quedé... ¿Qué te pongan al día? Me quedé anclado en el pasado y la verdad que poco evolucionado. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Antonio Hernando es músico. Tiene un podcast muy recomendable. La Hora de la Aguja, en el cual ha dedicado unos cuantos a The Band. Muchos más a Dylan, por supuesto, porque es un dylanita confeso. Total. Sí, sí, sí. Es una enfermedad como otra cualquiera, quiero decir. Tampoco pasa nada. Sí, sí, sí. Es incurable. Incurable. No llega a enfermedad rara, porque sois más de la cuenta. Pero... Porque a Dylan hay que amarlo, pero también hay que, en un momento dado, decir hasta aquí, hasta aquí, Bob, Bob, para, para. Además, como último dato, por conectar un poco de sinergia, el disco último mío, la liturgia eléctrica, el vinilo, la parte de atrás yo quería que hubiera un texto y lo escribió Miguel López. Mira. O sea, que está todo relacionado. Y luego, vamos a acabar de relacionarlo, porque muchas veces acaba sus shows con The Weight y cada uno de la banda, de él, cada uno de su banda, canta un párrafo, ¿no? De la canción, si no recuerdo mal. Sí, es la idea. Es hacerlo un poco, en plan, así, ¿no? Un poco último. Va a... Fue un tema que empezamos a hacer... En esta última gira yo quería como hacer una versión en cada ciudad, porque fuera diferente y tal. Y en Bilbao invité a Joaquin Sotomonte y a Pete Flanagan y entonces, bueno, más el bajista que se sabía una trofa y tal, la montamos. Y fue un momento tan chulo que ya lo hemos hecho prácticamente en todo, porque ya, bueno, coincide que la banda también se lo sabe y la verdad que es un momento que tengo muy buenos recuerdos siempre, porque siempre son con un montón de amigos que se suben a hacer ese momento, que es lo que consiguió The Band, ¿no? Con el último vals y de alguna manera ese espíritu siempre es muy chulo. Aparte que es de mis temas favoritos en el top 3, sin duda, especialmente. Ya, pues yo iba a decir que es uno de los temas más grandes de la historia, Miquel, no sé si tú estás de acuerdo. Ya no en el top 3 de The Band, pero es uno de esos himnos inmortales de la historia del rock que aún sin saber quién es The Band, porque hubo un momento en el que yo no sabía quién era The Band, porque era jovencito inconsciente y heavy reciclado, también hay que decirlo, y no sabía quién era The Band, pero sin embargo The Weight la conocías. Es un poco como For Worries Worth de Baffled Springfield, una canción que conoces, que conoces, bella, que es imposible que no te guste. ¿Tú te acuerdas, Miquel, cuando entró esa canción en tu vida, tío? Pues fíjate que tengo dudas de si entró con el último Vals o con Before the Flood, que fue el doble que hizo Tilan con The Band. Llegaron los dos a la vez a casa y cuando digo llegaron es que los trajo a mi padre en unos viajes que hacía y me educó, no sé qué tal me educó de otras maneras, pero musicalmente me educó muy bien porque me trajo aquellos discos. Y no sé cuál de los dos entró primero, pero desde luego la versión que me terminó por impactar realmente fue la versión original, la que aparecía en Music from Big Pink con todo lo buena que es la de los Staples, la que está en el último Vals. Es que esa canción... Es fantástica, pero lo que creas que no es de la banda 100%, están acompañados de los Staples. Y The Way yo creo que es una canción que en directo jamás llegó de banda a darle esa sutileza que necesita la canción y que la puedes encontrar en la grabación, en la primera grabación, la versión original en Music from Big Pink y que yo directamente asocio a la voz de Richard Manuel que curiosamente no canta ninguna estrofa, cuatro las canta Levin Hell, una la canta Rick Danko, pero sin embargo esos jamidos que hay de fondo son de Richard Manuel y para mí unos arreglos, son unas voces que desaparecen en las versiones en directo, pero yo creo que es lo que más me cautivó de la versión original, fue la voz de Richard Manuel que curiosamente no canta ninguna estrofa. ¿Y tú, Antonio? Porque tenemos... Vale, la original nadie la va a cuestionar. La que hacen con Staples Singer, aunque no estuvieran... Aunque no se grabara en el concierto, sino que se grabó previamente, también es incuestionable y aparte aporta, digamos, ese espectro soul que quizá... No voy a decir que no esté presente en la música de The Band, porque sí está presente, pero lo potencia, ¿no? Lo potencia y lleva esa canción hacia ese terreno de una manera descaradísima. Pero, hostia, la canción que aparece en el último vals y... ¿No tenéis la sensación de que Rick Danko en un momento dado casi se come a Liv on Helm, que es muy complicado, Antonio? Esa versión a mí también me flipa. A mí es que la del último vals me flipa también. Pero fíjate que estoy de acuerdo con Miguel de que la del estudio es como insuperable. Es como un... O sea, es que es perfecta. Pero si en eso estamos de acuerdo. Quiero decir, si en eso estamos de acuerdo, no nos vamos a pelear. Realmente lo de la estrofa va un poco por ahí, por la que hacemos nosotros por ahí. Y a mí me gusta mucho el padre de la sexta, porque la canta como muy sereno, o sea, con una balsa de aceite y lo hace con un flow tremendo. Y Rick Danko sí, con el típico movimiento este del bajo, es una interpretación también tremenda. Yo fíjate, yo creo que la primera vez que escuché esa canción, luego ya, por supuesto, busca versiones, ¿no? La dareta con Dwayne Allman, habría que citarla también, evidentemente. Dwayne. Pero yo creo que la primera vez que la escuché fue en una época que yo veía cuando estaba aprendiendo entre comillas de ver películas clásicas y sale en Easy Rider y yo creo que la versión que sale en la peli de Easy Rider es por Grateful Dead. Y es como, por lo menos la que sale luego la banda sonora y luego ya no, luego descubrí que era de band, etcétera, etcétera. Pero bueno, como todo en mi vida, todas las conexiones de banda y de música y tal han llegado siempre por Dylan, porque en el último bar yo descubrí a Doctor John, evidentemente, y yo juraría que incluso a Morrison y Neil Young, porque lo vi, por suerte, jodan CT. Entonces, entonces sí, es tremendo. No es como una canción que efectivamente hay mil versiones, pero ese espíritu es acojonante, ¿no? Permitidme que salude en el chat, ha llegado Dave, el de ese canal que ya no emite y del que me debería de suscribir, porque si ya no emiten, estoy dándoles pasta a los tontos, estoy gastándome dinero para nada. Y me felicita, dice muchas felicidades por tu cumpleaños, JF, ya eres mucho más abuelo. Es verdad. Fue el sábado, pero Dave, te recuerdo que aunque yo cumpla años, tú me sacas unos meses siempre, o sea, siempre tú vas tres o cuatro meses por delante de mí. Entonces, ¿que a ti te sirve de consuelo que yo cumpla años? Perfecto. Pero que tú eres más viejo que yo. Quiero decir, no, vamos a ser serios. Pero lo digo sin ningún problema. O sea, mi padre es mayor que tú, tiene 80 años también, como mira, como Robbie Robertson. Tiene 80 años y está vivo. Cosa que Robbie Robertson, por desgracia, ya no. Pero bueno, espérate, tengo aquí una bocina. Es que tengo aquí la bocina de las suscripciones para cuando alguien se suscriba, pero si suscribís, dadle para que aparezca, porque entonces si no, yo no, me quedo así como con la mano que no. Me lo he comprado hoy, me ha hecho mucha ilusión. A las perrillas la he hecho ilusión la primera vez, lo han buscado. Cuando han visto que no se lo he dado, la tercera vez que le he dado, me han hecho un middle finger las perrillas. Vamos, Dolly ni se ha levantado la colchoneta la última vez. Jun sí ha venido y ha dicho como no me lo vas a dar el juguete, ¿no? Pues ya ha tirado. Bueno, tengo la sensación de que no he presentado lo suficiente a Miquel. Miquel es el autor de un libro de The Band del editorial Milenio que deberíais haceros con él, ¿vale? Yo reconozco que durante un tiempo pensé que erais el mismo. Miquel Muñoz, que es este señor, y Miguel López, que es el autor de este libro exclusivo de The Band. Este es un libro finito, libro sin noticias de Gurb, que le llamo yo, o sea, de estos así finitos que te lo lees en hora y media, dos horas, como mucho, y sin embargo, pues el libro tuyo, Miguel, Miquel, perdón, pues ya tiene otra sustancia. ¿Cómo nació ese libro, tío? ¿Era algo que estuviste pensando mucho tiempo? ¿Fue un encargo? ¿Cómo lo abordaste? Y te lo pregunto así porque no lo tengo en mis manos y porque ya te he dicho que no lo he leído. Pues fue un pequeño ramalazo que me dio en un momento dado de de alguna manera plasmar por escrito lo que ponemos en el, pusimos en el, en la solapa del libro presentando un poquito lo que lo que significaba The Band y yo lo describo, lo describía y lo sigo describiendo como una pequeña obsesión en cuanto a que hay cantantes o grupos que te gustan mucho, otros que te gustan muchísimo, otros que te gustan muchísimo y ya este, los de The Band ya eran una cosa más, que iban mucho más para allá y yo creo que lo definimos con una obsesión y bueno, es un libro que tiene unas 220 páginas más o menos y lo curioso del libro es que apenas tuve que documentarme para, una vez que me decidí a escribirlo, apenas tuve que documentarme solamente para repasar alguna fecha, algún dato en concreto porque lo tenía todo en la cabeza desde, desde que descubrí el último Vals con 13 años y cada dato que me llegaba se me quedaba agravado porque estamos hablando de 1978 y entonces la información esta no era tan asequible como la tenemos hoy en día con internet que puedes conseguir todo en cualquier momento de una manera pues prácticamente instantánea, ¿no? En aquella época yo tardé pues igual ocho años en hacerme con toda la discografía de The Band, o sea, no era sencillo en aquella época en España tener acceso a los discos de The Band, ya te digo, yo tardé ocho años haciendo una una búsqueda exhaustiva y ya digo obsesiva y tardé, ya te digo, tardé bastante tiempo y muchas veces comprando los discos cuando hacía viajes al extranjero, a Inglaterra o incluso a Estados Unidos. Los últimos los compré, compré tres discos de golpe en la extinta Tower Records de Nueva York en un viaje que hice a Nueva York, yo estuve trabajando un verano en un campamento en el estado de Nueva York y aproveché una visita a la ciudad y la famosa Tower Records pues ahí compré tres de golpe, fíjate, quiere decir que me costó realmente conseguir la la discografía de The Band y a partir de ahí cada mínima noticia que me llegaba ya te digo que se me quedó grabada y lo que tuve que hacer para una vez que ya me puse a escribir el libro fue comprobar algún dato, revisar alguna fecha y bueno sí que fue una fuente o dos fuentes inesperadas y muy importantes prácticamente en el mismo año las dos 1993 y 1994 creo que fueron no sé cuál salió primero si la autobiografía de Levon Helm o el libro de la cross de Ray Dibay de Barney Hoskins surgieron los dos prácticamente seguidos y ahí fue lo que terminó de dar de completar la información que necesitaba sobre The Band hombre entiendo que el libro más o menos reciente de Robbie Robertson digamos que complementaría al de Levon Helm en tanto y en cuanto para la gente que no esté tan tan metida en The Band felicidades porque os quedan por descubrir unos discos maravillosos y esa primera vez ya ninguno de los otros la va a volver a vivir y eso es irrepetible no, nunca no, efectivamente es irrepetible o sea que felicidades y bueno pues The Band fue una banda sí, creo que es el momento de hacer un vuelo superficial para gente que esté en directo o gente que nos esté empezando a ver en YouTube llevamos un ratito de emisión pero tampoco tanto y en YouTube esto pues a lo mejor estáis en 2050 y seguimos vivos muy mayores pero vivos pero estás descubriendo The Band felicidades igualmente The Band es una banda canadiense que arrancó su carrera a finales voy a hacerlo resumido no os acojonéis que arrancó su carrera a finales de los 50 acompañando a Ronnie Hawkins clásico músico rockabilly rock and rollero blanco de Norteamérica canadiense también y bueno pues eran unos músicos fantásticos que empezaron siendo unos quinceañeros y aunque no llegaron a la vez a acompañar a Ronnie Hawkins sí que acabaron ya convertidos en la banda de acompañamiento y tras intentar tener su carrera propia bueno abandonaron a Ronnie cuando ellos ya vieron que superaban con mucho al maestro los alumnos y quitando alguna cosita por medio acabaron en manos de Bob Dylan y le acompañaron pues en en esas giras de la transición de acústico a eléctrico después del del desastre en Newport con con Pete Seeger cabreadísimo y todos aquellos ellos fueron los que les acompañaron en esa mítica gira que se extendió a Europa y en ese concierto creo que fue en mayo o así del 66 cuando le gritaron Judas desde el escenario en Manchester y Dylan respondió aquello de I don't believe you you are a liar y finalmente invitó a a The Band que se llamaban The Hawks en aquel momento les invitó play fucking loud era como vamos a dar ruido a estos folkies ya les he hecho el trocito acústico pero a mí ahora me apetece hacer esto y lo ha hecho pues con maestría y ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia muy poco después tuvo ese polémico accidente Dylan de moto que le llevó a recluirse en Bustock el accidente existió pero no hay un parte médico que acreditara la gravedad de ese accidente y se llevó a ellos que en ese momento eran su banda se los llevó a esa granja en Bustock y allí estuvieron tocando un buen tiempo eso que luego conocimos como The Basement Tapes que se editó en el año 1975 y ya ellos colaboraron con músicos empezaron a colaborar con gente yo que sé no recuerdo el orden pero Bobby Charles empezaron a hacer cositas y ya arrancó la carrera de The Band en 1968 con ese Music from Big Pink donde está la canción The Wait luego el álbum Marrón el The Band luego ya fueron llegando el resto el Stage Fry todos estos el Cahoots y bueno pues al final la banda se disuelve con ese mítico concierto la noche de Acción de Gracias de 1976 si no me baila el año en San Francisco con Bill Graham como promotor el del Fillmore pero no fue en Fillmore fue en Winterland si no recuerdo mal el sitio donde dos años más tarde darían su último concierto los Sex Pistols dato que tampoco tiene mucho que ver pero bueno yo no me acordaba era en Winterland eso no me lo sabía en Winterland que fue cuando apareció unos días después en el CBGB Sid Vicious con una camiseta y la camiseta original del merchandising ponía yo sobreviví a la gira de los Sex Pistols y él escribió debajo pero la banda no las cosas de un junkie con cierta gracia pero sin talento para tocar el bajo y bueno ese mítico concierto del último vals pues lo llevó bueno lo registró y eso se cuenta aquí fenomenal se cuenta aquí que te cagas Martin Scorsese y se ha convertido pues probablemente en la historia en la película mejor y más importante del rock y hay que decir que eran cinco personalidades tremendas con Robbie Robertson principal compositor sobre todo en la última etapa de la banda y guitarrista Liv von Helm muy poco compositor por no decir prácticamente nada pero batería y cantante con una voz muy especial y un groove acojonante Rick Danko al bajo con una forma de tocar y una voz también brutal y Richard Manuel al teclado y finalmente Garth Hudson que era el músico de verdad que incluso les dio clases y bueno era un poco el que tenía la última palabra ya hablaremos de eso y eran cinco personalidades con un talento brutal y la mezcla de estilos desde el folk al blues pasando por un poquito por el rock and roll haciendo parada y fonda en Nueva Orleans y con un poquito de soul y un poquito de country pues al final yo creo que inventaron eso que se llama americana y que Manolo Fernández en su programa pues define como ese paraguas de sonidos de raíces y al final lo dejaron porque Robbie Robertson tenía que tirar de una banda en la que ya había demasiado vicio en la que había menos ilusión en la que la gente empujaba menos de la cuenta pero sin embargo se cabreaban porque él componía más pero seguro que él también era un líder pues no sé si tiránico es la palabra pero a lo mejor dada las circunstancias pues decía por el final se va a hacer lo que digo yo y más o menos yo haría ese resumen al que os pediría que matizarais todo lo que tengáis que matizar por favor os rogaría porque me puedo haber equivocado en algo no yo creo que lo has dicho bien y empezando un poquito retomando tus palabras por el final sobre el papel de Robbie Robertson siempre polémico y siempre abierto a interpretaciones se suele decir que Robbie Robertson era el líder no oficial de la banda y Ronnie Hawkins dijo fue su primer mentor dijo que Robbie Robertson terminó siendo el líder de band porque nadie más quería ser el líder de band porque unos se dedicaban demasiado a la cuerda otros simplemente no le llevaban ese papel por su personalidad y estoy pensando sobre otro de Garth Hudson que también muchos describen como el genio en la sombra de band todo lo que significó instrumentalmente era un multi instrumentista con un talento acojonante era fantástico era fantástico de lo mejor que escuchaba de luego todo lo que hacía fuese teclado o música de viento el acordeón todo lo hacía fantásticamente bien entonces ya digo Robbie Robertson sí que era el líder no oficial pero un poquito porque era un poquito el que tenía un poquito de dos dedos de frente y se había ponido un poco el freno a todo lo que significaba el mundo del rock en aquella época él mismo decía que nunca fue un ángel pero tampoco un diablo un poco bueno se supone que también hizo la suya pero perdón es que se ha suscrito Pati Confusa y hecho el ruidito que tenemos que hacer gracias Pati has hecho obviamente nunca cayó en la heroína como si cayeron los tres cantantes no sé lo que llegó a probar o dejó de probar pero nunca llegó a la heroína que fue lo que de alguna manera en última instancia fue lo que propició el final de banda en cuanto a que el grupo se convirtió pues en un en una banda que era difícil de manejar por sobre todo por el tema de las adicciones como tantas otras veces ha sucedido Antonio sí un inciso recordemos que yo he arrancado esta perorata porque él ha hablado del libro de Livon Helm y cuando él escribió Miquel su libro de The Band no había salido el de Robbie Robertson y evidentemente ahí hay dos puntos de vista diferentes el de Livon un poco más jodido porque el otro era el dictador y porque fue el que decidió hasta que hemos llegado y Robbie que por lo visto bueno por lo visto no lo he visto lo he leído casi entero es más elegante pero es la elegancia condescendiente del que ha manejado un poco el cotarro hasta el último momento y es el que decidió al final pues como una relación de pareja el que corta nunca es el mismo rol que el que es abandonado por la otra persona es lo que yo he notado en el que es abandonado puede haber un poco más de resentimiento en el que abandona si tiene elegancia pues tampoco va a hacer sangre no se va a meter tampoco demasiado si va a contar por qué pero sin hacer demasiada sangre pero por otro lado quizá algo de culpabilidad pueda sentir no sé Antonio ya perdón adelante si no es claro yo es que también he tenido mis propias reflexiones sobre eso y yo no he podido catar todavía el de Lee Von Hell pero si el testimonio de Robby obviamente es una parte pero investigando un poco también intentando descubrir la personalidad y cada uno te das cuenta un poco de todo lo de Lee Von es cierto que yo también siempre pensé que al final él fue el que empezó todo el rollo con Ronnie Hawking y el resto Danco, Manuel y Robby fueron entrando poco a poco hasta que ya por una serie de entradas y salidas de movimientos se quedaron ellos pero hubo un periodo en el que ya no estaba Ronnie Hawking que eran Lee Von and the Hawks pero eso fueron un single, dos uno más sí, bueno cortísimo periodo pero me refiero yo creo que ahí sí había como un liderazgo claro de Lee Von o al menos el resto sí le rendía un poco la autoridad que da la experiencia completamente Antonio era así pero no un poco como Brian Johnson pero no era un poco como Brian Jones que era como el pegamento que juntó a los Stones pero ni componía era el esteta era el que marcaba un poco tendencia el que veía las influencias no sé si estoy estableciendo un buen paralelismo entre Brian Jones y Lee Von Helm a la hora de valorarlo no lo sé yo otra cosa que siempre me llamó la atención es que evidentemente ellos aprendieron todo lo que se aprende en directo en los peores tuburios con Ronnie Hawking y el hecho de girar con Dylan con un público completamente hostil que agucheaba y que tal les chocaba pero creo que ellos mismos al principio cuando fueron a tocar con Dylan ni sabían quién era Dylan era como uno que está aquí con el Fall pero tampoco sabían de la magnitud de Dylan y de hecho Lee Von Helm se baja de la gira aguanta un poco y dice hasta aquí y entra un tipo que se llama Mickey Jones y es el que se come se fue a trabajar a una plataforma petrolífera una petrolera sí una petrolera una petrolera sí una cosa como marciana sí entonces es verdad que yo veo ahí como ciertos rasgos claros de una personalidad muy fuerte tanto por Robby como por Lee Von porque es verdad que el resto de ellos Danco Manuel y especialmente Hudson no son líderes en absoluto o sea son peñas que tocan y lo que más adoran es la música pero creo que ya está o sea y hay hay muchos muchos datos que son muy divertidos yo me partía por ejemplo con Gar Hudson en la gira con Dylan que leí que el tipo no iba ni con ellos que a veces se pillaba barco aunque tardaran cinco días en vez de dos por tal de él ir a su rollo tranquilamente y tal o sea siempre fue como el típico yo me lo imagino como un Juan Sebastián Batch con los órganos y tal y el resto es verdad que siempre estaban un poco como en esa onda más anónima y un poco la estrategia del manager que estaba con Dylan también al principio yo creo que fue vender ese anonimato antimedio y tal porque yo o sea la gente no le ponía casi cara por lo que yo tengo entendido ellos salieron en Bustock y era una banda muy mitificada en el sentido de que eran un grupo que vivía en Bustock pero que no hacía no hacía concesiones no hacía fotos no hacía medios no hacía nada y ya había como mucho misticismo a raíz de la banda que estaba con Dylan sacando este tipo de temazo y todas las míticas fotos que lo he mirado pero ya no me acuerdo del fotógrafo del primer álbum que está en blanco y negro que son como cinco forajidos a mitad de los estital eso era también tenemos que pensar que eso era ese blanco y negro la antítesis total a la psicodelia efervescente de aquello año y del LSD y de mil cosas y también esa influencia tan bestia a nivel musical que si queréis luego hablamos de lo que le supuso a Clapton o lo que le supuso a tantísima gente a Harrison ¿no te parece Miquel que al igual que la Creedence la decisión de bueno la decisión o tener que resignarse a no salir en la película de Bustock pudo cambiar el destino de la banda en un momento dado pues probablemente tuvo que ver se supone directamente con su manager con Albert Grossman que entró en conflicto con bueno pues con la dirección con la gente que organizó Bustock y ninguno de los artistas que él representaba no solamente The Band impidió que saliesen que saliesen en la película creo que estoy hablando de Janis Joplin y no sé quién más pero Janis Joplin fue porque estaba demasiado ciega entonces era un desastre la actuación de Janis Joplin fue horrorosa fue un desastre pero la Creedence y The Band fue por motivos contractuales y sí yo sé la Creedence no sé exactamente porque fue sé que ninguno de los músicos o grupos que representaba Albert Grossman apareció en la primera en la primera versión de la película bueno estamos hablando también de otro personaje también importante tanto en la historia de The Band como en la de Bob Dylan y no sé exactamente lo que pasó pero prohibió o no llegó a un acuerdo con la dirección de lo que fue la película de Gusto para incluir a sus artistas pero sí que obviamente implicó que The Band fuese todavía menos conocido también hay quien dice que ese secretismo al que hacía mención Antonio al principio de que prácticamente también sabía quiénes eran ellos y también que no fue algo que surgió de manera natural sino que fue una maniobra de marketing del propio Albert Grossman para darle todavía una loma de misterio pero bueno no sabemos dónde empieza la realidad y dónde empieza la leyenda pero bueno hay una serie de datos curiosos sobre este grupo de lo poco definido que estaba en algunos aspectos recordemos que el single de The Wait cuando salió y no estaba bajo el nombre de The Band estaba bajo el nombre de los cinco miembros del grupo y aparece The Wait y aparece artista pues Rick Danco Leonhelm Garthasso es que a lo mejor en aquel momento todavía no eran de banda a lo mejor porque cambiaron de nombre más o menos en aquella época de The Hawks a la banda porque es como le llamaba a todo el mundo incluso Leonhelm cuando recibió el acetato de PC from Big Pink se quedó sorprendidísimo al ver que el grupo se llamaba The Band pensaba que se iba a llamar The Crackers o The Honkies no se puede pensar pero el propio Leonhelm no sabía que el disco que estaba grabando iba a salir bajo el nombre de The Band no fue lo que le gustó mucho a Leonhelm pero bueno es una un dato más a añadir a todo lo que estábamos comentando ahora sobre el inicio tan no sé si dubitativo es la palabra pero bueno tampoco tan poco habitual que tuvo el grupo hay un comentario no me acuerdo en qué red social que alguien ha puesto porque hice un vídeo cuando falleció Robbie Robertson pues hice otro vídeo acababa de terminar de Sixto Rodríguez y dije venga de memoria un vídeo de tres minutos contando un poco lo que puedes contar en tres minutos que son lugares comunes hecho evidentemente para un público objetivo que no sois vosotros dos sino gente que hay mucha gente que desgraciadamente no conoce a The Band o al menos no los valora como debería por el lugar que merecerían en la historia del rock y se me acaba de ir la pinza ah sí el comentario y me decía bueno también sería interesante decir que la banda en realidad ni siquiera sabía que se estaban disolviendo cuando estaban tocando en el último vals que es algo que decidió tampoco lo sabían que es algo que decidió Robbie Robertson que veía unos junkies que veía también la lesión en la espalda ¿quién era el de la lesión? se me ha ido Richard Rick Danco eso la lesión en la espalda que fue una cosa seria y por otro lado el ritmo de vida de todo el día en la carretera la vida del rock star que entiendo a alguien mucho más sobrio y que tampoco quizá la disfrutaba pero sin embargo veía toda la decadencia desde fuera pues es una decisión que él que él tomó pero claro si no lo lo habló claramente pues es un es un problema tú Antonio también lo tenías claro ¿no? esto porque yo yo sabía que había sido decisión de él pero como este libro me lo leí hace tiempo tampoco recordaba exactamente si los demás lo sabían a ciencia cierta yo realmente no no recordaba que fuera tan tan así o sea siempre pensé que era una fiesta pura y dura y de hecho el testimonio que lo tengo reciente de Robbie Robertson que lo cuenta así como que él se daba la vuelta asustado de cómo estaban interpretando Danko y Ivonne esa noche los temas emblemáticos estoy pensando The Night The Drop The Dixie Down que siempre siempre lloro con ese vídeo se acojonan da igual las veces que lo vea porque esa emoción se palpa pero es un poco lo que decíamos yo siempre bueno siempre se avisa un poco así el Big Pink es como The Bang en estado puro conviviendo 100% mañana tarde y noche porque era la época del basement tapes y era la convivencia y la época más feliz para todo ello según según han contado mil veces y eso es como y al final todos los que hemos querido hacer bandas era siempre un poco la meta contaba Jeff Tweed el de Will en su libro que él se pensaba que las bandas hacían eso igual que había este reality sobre los monkeys que vivían todos en una casa pues que él pensaba que las bandas tenían que hacer eso mañana tarde y noche convivir juntos como han hecho muchas Grateful Dead y Love pero es verdad que de Van lo hacían de una forma muy sana digo lo de sana porque fueron allí por Dylan y volviendo a Living Hell él fue el último en llegar allí la batería la tocaba Richard Manuel porque eso es otra todos eran súper virtuosos y es verdad que Robby tocaba muy bien la guitarra y tal pero es que todos tocaban cuatro o cinco instrumentos el violín la mandolina el acordeón y mil cosas más que el banjo y mil cosas más que hemos hecho entonces muchas veces por divertirse se cambiaban instrumentos tocaba Dan con la trompeta o lo que sea entonces eso siempre es muy interesante y creo que la esencia de que siempre se lleve se hable del Big Pink es por eso porque realmente está implícita ahí más luego todo lo que se ha filosofado sobre el sonido tan específico y tan crudo y tan de americana en un momento en el que la gente miraba a otro sitio luego el segundo disco es para mi gusto todavía mejor a nivel de Cancioni y luego según se cuenta ahí empezó un poco el rollo cuando empezaron a girar o empezaron ya con los vicios o empezaron ya a ponerle cara o llamarlo X pues ahí es ya cuando se supone que Robbie empieza a tirar de ellos y ellos no quieren colaborar tanto antes era como una democracia parece ser en el que todo hacían un 20% y a partir de ahí pues Robbie es el que tiene que tirar del carro y yo siempre me lo imaginé un poco como McCartney después de Brian Esting como tirando ya de unos tíos que están ya pues eso más desencantados que ya lo ven como un trabajo y a lo mejor antes sí era su auténtica vida su día a día y como decía Garharson y salir a cortar leña y hacerme un café y acariciar al perro este que tenía Dylan y Dylan al lado haciendo hijos y haciendo canciones y eso tan idílico que todos hemos querido hacer siempre un disco así o tener uno que tus mejores amigos sean tu banda yo creo que eso es lo que consiguieron ellos y por lo que también se hace tan doloroso pues eso el último Vals y el final tan cabrón que han tenido pues Manuel por ejemplo especialmente Manuel que se suicida directamente en plena gira en plena gira claro y todo ello porque yo realmente no te sabría decir y nunca lo he pensado que en el último Vals no supieran que estaban separándose pero es verdad que Robbie nunca quiso volver a juntarse y y los otros creo que en el 83 ya empiezan a hacer discos y efectivamente los discos en solitario de Robbie si los otros no 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 tiene mucha y encima demasiado AOR para mi gusto si y lo que hacen ellos pues pues bueno el primero de Danco está guay que sale un fragmentito en el último Vals y Levon Hell tiene cosas muy chulas pero también están como desperdigados se van con Nico Starr colaboran con mucha gente es una barbaridad no no si Levon Hell es verdad que tuvo un año muy digno lo último pero también sufrió con aquello de que no tenía voz o sea han tenido como como unos finales bastante bastante tristes ¿no? realmente si lo piensas cuando tuvieron eso tan perfecto que todo el mundo que todo el mundo añora entonces yo creo que también ahí por eso se juntará tanto y luego como decíamos la influencia tan enorme de pues por ejemplo hay una hora hay un docu en Netflix que habla sobre los 70 en Clapton y la primera media hora es la obsesión de Eric Clapton por querer ser The Band que el sollo de que se presenta es muy curioso parece que es un documental sobre The Band más que sobre Eric Clapton porque se pasa efectivamente se pasa la primera media hora hablando de que quería ser parte de The Band o que quería sonar como The Band y así aparecen de la Niam Boney sí, sí sí, sí y querían igual y quería ser un miembro y bueno y luego por suerte cumplí el sueño en el 76 tanto Dylan como The Band colaboran en un álbum suyo y tal pero es muy curioso y yo creo que ese click que le hace a Clapton se lo hace a muchísima gente Harrison Grateful Dead Grateful Dead que antes lo he nombrado el American Beauty y el Working Mas Dead es imposible sin The Band totalmente el Deja Vu de Kroby Stilinas y Young en este caso entonces la onda expansiva es tremenda y luego ya si empezamos a tirar de Americana pues como todo entonces yo creo que por ese tipo de cosas es por lo que decimos el varapalo un poco ahora con Roy ya queda Hudson y ahora si queda tiempo os contaré una historia que tengo con Hudson es una tontería tiempo queda hasta las 12 pero bueno vamos a pasar la pelota a Mikel y preguntándole una duda cuando se juntaron en Big Pink Robby estaba en realidad viviendo con su pareja que se la llevó allí en una casa aparte o lo he soñado yo creo que conoció a Dominique a su primera mujer la conoció durante la gira en Europa en el 66 también canadiense ella era periodista y la conoció en Europa en el 66 y yo creo que prácticamente al año siguiente 67 ya se había casado se había casado con ella y vivían incluso ya habían sido padres pero efectivamente cuando empezó ya de cuando empezó Music from Big Pink ya Robert Hudson estaba ya empezaba a estar un poquito aparte de fuera de onda fuera de onda por decirlo de los demás claro por ejemplo se hacía adulto un poco más rápido que los otros y en todos los aspectos y ya estaba ya estaba casado no deja de ser algo anecdótico pero igual es un pequeño botón de muestra de que desde el principio ya él quitó un poquito aparte de los demás ¿no? ¿no pensáis que también pudo influir el tema de haber nacido en una reserva india que es algo para lo que os recomiendo el documental Rumble rumble como la canción de Link Ray en la que bueno no es un documental perfecto porque está bien reivindicar a los indios a los nativos americanos que han sido un poco porque si bien a los afroamericanos se les ha reconocido como padres del blues impulsores del rock and roll grandes en el jazz en Rumble centrados principalmente que es el que aparece en portada Link Ray que era no sé si Choctaw o no sé de qué tribu era pero que nunca lo reconoció que era que era indígena que tenía esa ascendencia porque había una discriminación fuerte y pues se les va la mano porque al final parece que han inventado todo los indígenas y es cierto que hubo indígenas poco reconocidos en todos los aspectos de la música en el blues en el rock and roll en el hard rock en el folk o sea está claro pero no penséis que a lo mejor el haberse criado con otros valores familiares vamos a decirlo a diferencia de sus compañeros blancos él viniendo de una familia indígena racializado discriminado quizá le llevó a hacer una familia más convencional y no irse por el rock and roll way of life no sé si alguna vez habéis parado a reflexionar al respecto Miquel es difícil saberlo realmente no tuvo una vida fácil Robert Robertson los otros no es que ninguno naciera en la abundancia pero sí que lo tuvo más complicado no olvidemos además él mismo lo cuenta en su biografía que él no supo que su que su padre biológico no era el señor con el que al que había conocido desde el principio y cuyo y cuyo apellido tomó ¿no? yo es que creo que lo crió su abuela o algo así me suena de cuando vi el documental no estoy seguro su padre murió antes de antes de que él naciera era un era un jugador de Toronto pseudo gángster bueno pseudo o sin el pseudo fue lo suficientemente gángster como para que alguien decidiera quitarlo en medio cuatro tiros y quitarlo en medio entonces luego su madre ya una madre soltera se casó con 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 la persona con el señor Robertson del que tomó del que tomó Robbie su apellido y él no lo descubrió hasta ya bastante mayorcito ¿no? sí que tenía sí que tenía una personalidad especial vamos a decirlo pero pero bueno como también ha dicho antes Antonio a un león gel tampoco se le quedaba muy atrás tener una persona bastante vamos a decir de extremos o te quería o te odiaba y Robbie yo creo que sí que era un poquito más más complicado más complicado en cuanto a a lo que vas oyendo por ahí que dice la gente sí la persona mucha gente le tilda de de distante ¿no? creo que fue creo que fue Peter Gabriel el que dijo que que nunca jamás que se dio cuenta de que nunca que él entró cuando empezaba a colaborar con él en los 80 cuando salió Robert Robertson su primer disco solitario que Peter Gabriel le entró emocionadísimo cuando le conoció a intentar ser no solamente su socio profesional sino también más en aspecto personal pero que rápidamente se dio cuenta de que nunca jamás podría podría intimar con él con Robert Robertson y bueno luego te vas a dar cuenta que ahora mismo creo que fue el fotógrafo Elio Landy el que sacó las fotos de los primeros discos de The Band comentaba que desde el año 68 o del año 69 que no había vuelto a tener noticias de Robert Roberts o sea que no ni saludarse me explico por ello no era OICE para declararse muy afectado por su muerte ¿no? John Simon el productor de los primeros discos lo mismo también tuvo muchos problemas con él y no problemas como tal sino que simplemente que no conseguía conectar con él en el aspecto personal ¿no? Mickey Jones el batería al que también antes ha mencionado Antonio ese ya era más directo y soltaba alguna que otra perla sobre sobre Robby ¿no? pues poco menos contaba que se habían conocido años después de la vida de la gira del 65 y 66 y que prácticamente la había ignorado ¿no? como que se había hecho loco como que no le que ni se acordaba de él ¿no? no sé si de verdad o pretendían acordarse ¿no? así que es una personalidad un poco por lo visto bastante bastante complicada vamos a decir mirad aquí voy a leer unos cuantos comentarios tengo unos cuantos comentarios acerca de de primeras experiencias y luego tengo una pregunta directa sobre un tema muy concreto que no se me olvide por favor que nos lo pregunta Josep pero bueno vamos por seguir un poco con la línea argumental que llevamos luego si vamos un poco a la carrera en solitario de Robby estaría bien rescatar esta pregunta dice Burgi dice yo los descubrí gracias a un amigo que me habló de ellos y me pasó el DVD The Last Worlds y me quedé boquiabierto cometí el error de devolvérselo después de dos años en casa decente que que es uno Borja hemos estado hablando hoy de ti Borja con Flecha y con y con Robert Cooper por cierto dice yo no sé cuándo pero conocía The Weight y me pillé el CD de Big Pink luego el último vals me flipó pero no tengo más he ido del resto en MP3 pues muy mal hay que compraseros dice hace unos meses me pillé el último vals en vinilo por 15 pavos dice me da que voy a ir pillándome el resto poco a poco deberías Patty Confusa dice yo vi en el cine el último vals y me lo amargó el tío que tenía detrás porque cantaba por encima todas las canciones y por último dice yo ya no compro discos de grupos consagrados ya andan bien de pasta prefiero comprarlos los de los invitados del programa de hecho uno de los que compré en su día es el de la liturgia eléctrica de Antonio Hernando la pena es que no pude ir al concierto que dio en Badajoz para que me lo firmara bueno habrá ocasiones seguro para que hombre claro por supuesto que cuente con ellos para que se lo firme yo lo tengo firmado lo tengo fíjate Antonio el vinilo sigue en el mismo sitio en casa o sea te veo todos los días porque está en el salón puesto con la firma tan cariñosa tuya ahí con el rotulador plateado plateado o dorado no plateado creo bueno es igual y de esto no lo he puesto con los vinilos tampoco lo he puesto en un marco está ahí en la estantería de pie y tengo que hacerlo porque se está abriendo un poco la carpeta de estar de pie se está abriendo un poco porque lleva lo tonto ahí casi un año o sea el vinilo o sea que que bueno mira voy a soltar la pregunta porque si no que se me va a olvidar y me da rabia si a Giuseppe lo dejamos tirado dice Robertson tocó con la banda catalana Saú en Barcelona hará 30 años ¿tocó por aquí alguna vez más? pregunta Giuseppe ¿sabéis? tocó en tocó en el 1992 a ver si lo digo bien 31 años en en Sevilla durante la expo hubo una sí lo de las guitarras aquello leyenda de la guitarra efectivamente tocó en Sevilla y yo no pude no pude acudir porque estaba sirviendo a la patria en aquel momento estaba en las islas canarias y no me dieron el permiso pertinente no llega a pedirlo y y lo de Saú sí que no lo supe hasta hasta que que pasaron bastantes años bastantes años no me lo dijo me lo dijo Javier de Castro de Milenio el editor el editor de Milenio cuando le presenté el libro me dijo no sabías no mencionas nada de de Saú de Pep Sala y Saú y no tenía ese dato yo no lo tenía pero entonces esas dos veces sí que ha tocado con con Saú y en el 92 en Leyendas de la Guitarra sí yo de Leyendas de la Guitarra claro como hombre ya no era heavy pero pero todavía tenía el tema un poco estaba en fase de reciclaje me comí el concierto de los heavies ahí con Steve Vey creo recordar y Satriani y toda esta peña pero el que más disfruto ahora es en el que está Vivi King Bo Diddley creo que Steve Cropper también estaba no sé si me lo estoy inventando ya hace mucho que no lo veo pero eso habría sido la hostia pero no lo habría disfrutado en aquella época porque no sabía lo que ahora yo era pues eso tenía otro background y y bueno no soy tan insultantemente joven como el señor Antonio Hernando y tú me sacas a lo mejor tres, cuatro años como mucho Miquel pero yo empecé por otro territorio y yo con 13 años sí conocía a los Beatles pero lo mío era Marón Rojo ACDC Leño Obús Iron Maiden y tardé un tiempo en salir del redil Heavy Metal Thunder así que estas esencias las tuve que disfrutar más tarde y en el 92 sí sabía quién era Bo Diddley The Band no lo sé si lo sabía la verdad en el 92 no lo tengo claro desde luego no tenía ningún disco de ellos todavía oye enlazando enlazando con la pregunta de este de este oyente de Josep y no sé si lo sabemos pero si lo sabe mucha gente The Band tocó en España en su segunda formación cuando no estaba Robbie Robertson cuando ya había muerto Richard Manuel no sabría decirte que año no sabría deciros que año fue en 87 en el 88 quizás y y tocó en en Madrid en un festival que ahora mismo tampoco recuerdo el nombre pero bueno era un festival así que donde también participó Doctor John joder acabas de darle a Antonio un disgusto no se puede no se puede ser tan joven no se puede ser tan joven Antonio y querer haber estado ahí no se puede yo creo que fue en el 88 y creo que los únicos miembros originales ahí también me enteré de Hechos Consumados y y los únicos miembros originales que participaron fueron Rick Danko y Garth Hatz Leon Helm que estaba en el grupo lo dice de manera muy cruda en su en su autobiografía y también de alguna manera nos da una idea de lo que hablábamos antes de lo que era su personalidad poco de blancos o negros comenta que no viajó no viajó a Europa con el grupo en la vida de ocasión porque no le apetecía entonces pues recuerdo recuerdo el metraje de aquel concierto de Levant por llamarles Levant porque no sé si se les podía acordar claro es que es la pregunta que habría que hacer claro para mí es luego pero recuerdo el metraje y aparecía no sé quién es cantando Apon Cripple Creek como muy bien lo hacía muy bien era un guitarrista pero no sé ni quién era porque aquel aquello que fue de Levant en su segunda época que se llamaba Levant oficialmente efectivamente pero no sé si podríamos considerarlo desde el punto de vista purista como Levant fue una formación por la que entraban y salían músicos vale hasta Billy Preston estuvo ahí recordemos y en aquella ocasión pues ya te digo estaban Rick Danco estaba Gar Hudson y una serie de músicos que entraban y salían dependiendo de la necesidad que hubiese de ellos en aquella época pues en aquel momento cuando vino a España pues a Levant por ejemplo no vino porque no le apetecía bueno un poquito de un poquito de una idea de cómo estaba en aquel momento el grupo no tengo especiales referencias de cómo fue la actuación pero bueno el sospecho que no sería demasiado pero convengamos perdón no te dejo que convengamos que aquello ya no era De Van De Van se acabó con el último vals es un broche de oro una carrera es como cuando Michael Jordan lo deja la primera vez o la segunda pero pero sí la segunda creo yo por todo lo alto pero el retorno de Michael Jordan pues lo único que hizo fue de dejar un un recuerdo peor borroso más amargo bajar las estadísticas que tenía pese a que lo hizo muy bien para la edad que tenía pues es un poco lo mismo o sea que sí que yo entiendo que se sentirán con derecho que han sido miembros que tal y que cual y que incluso pues comer tres veces al día pues es sano incluso para los músicos y siete veces a la semana y que van a ganar más girando como The Band que girando como Hudson y quien sea Banco o lo que sea me da igual pero a mí me tocan un poco los huevos quiero decir respetando que lo hagan a mí me tocan un poco los huevos bueno yo creo que no aportaron absolutamente nada pero no solamente The Band yo creo que lo que hizo Robbie Robertson lo que hizo Robbie Robertson en solitario a mí tampoco me dice me dice demasiado a mí lo único que me lo único de LP que realmente me gustó después de The Band fue el primero de Rick Danco que también lo he mencionado antes Antonio a mí ese disco es el que más me gusta de todo lo que han hecho alguien de The Band después de después de las canciones originales los dos primeros los dos primeros estaba la firma de Rick Danco y bueno un sonido bueno con unos músicos se rodeó de de Rick Clapton de Ron Wood de todos de The Band tocaron sus compañeros sus ex compañeros había una serie de gente por ahí pues este de los Tornado Texas que no Duxan también estaba también tocó tocó con él Blondin Chaplin lo hizo muy bien lo hizo muy bien pero bueno no dejó de ser algo que de alguna manera inevitablemente siempre comparas con lo que hicieron antes el listón estaba tan alto y lo tenían muy difícil lo tenían muy difícil pero ya os digo concretamente bueno lo que hacen en el solitario pues ahí está pero efectivamente que luego que lo que hicieron disfrazándose bajo el nombre de Van en la segunda etapa pues tiene todo el derecho del mundo tenían una necesidad imperiosa y bueno pues hay que respetarlo pero realmente aportar aportar prácticamente cero y baja y baja la media obviamente pero me ha llamado la atención que hayas un poco despreciado de un modo pasivo no activo los dos primeros discos de Leave on Help con los RCO a mí me gustan muchísimo esos dos discos pero no dejan no dejan de ser no sé versiones no de sí eso es cierto son versiones pero tocadas con un buen gusto y un no sé a mí me gustan mucho ya yo no no sé no me no me no me aporta se puede escuchar obviamente y lo hace muy bien pero incluso los últimos que hizo con en el Grammy con el con estos de Earth Farmer y Electric Earth al final no dejan de ser trabajos muy bien hechos por gente que lo sabe hacer muy bien pero que aportar aportar poco poco aportaba es mi opinión igual es un poco un poco un poco talibán un poco drástica igual es un poco drástica alguien me lo ha dicho después de después de después de leerme en el libro que soy un poco pues un poco talibán con a la hora de juzgar lo que hicieron después en en solitario ellos o como de van pero pero la verdad que a mí no a mí es que no personalmente no no me aporta los puedo escuchar de fondo la música del coche pero pero no me aportan Antonio ¿tú qué opinas de esto que estamos bueno sí ese de Danco a mí sí me gusta y efectivamente es muy bueno muy bueno sí y los de Libon los dos primeros uno de ellos que tiene una portada como de nieve que creo que es uno de los que dices tú de RCO a mí ese sí me gusta también bastante y lo último que hizo me parece muy guay también sabiendo que estaba enfermo y que el tío hizo un un valor añadido y demás pero bueno claro pero también me pasa con The Bang con la propia discografía antes hemos hablado de los dos primeros discos y también ellos tienen altibajo inevitablemente no sé estoy mirando mira las versiones que tienen ellos sí pero creo que es porque ya no sabía que inventarse Robby sin embargo a ver los tengo por aquí Northern Lights Out of the Crawl me gusta muchísimo por ejemplo Kahoot me gusta a mí no Stay Fry me sigue gustando mucho pero bueno efectivamente yo creo que el de Danco también nos gusta más porque sigue sonando a ellos y porque aparece en ellos y ese sonido es ese y te gusta más a lo mejor que Island que es lo último que hicieron porque era Descartes que tenía que hacer o la discográfica y demás pero pero bueno yo hay una cosa que se había quedado en el tintero que quería comentar hablando antes de la personalidad de de Robby Robertson que hemos dicho que como que no que tenía como pocas conexiones y tal yo siempre pensé lo contrario que Robby no lo sé por eso que también quería sacarlo para comentarlo aquí como que era el más farandulero siempre esa es la palabra que yo siempre me imagino porque como que como que vi que siempre era el que lo tenía más claro o sea el que creó con 15 años el single que ya grabó Ronnie Hawking que lo firmó Ronnie Hawking pero sale en el documental suyo y tal luego con Dylan Dylan se pone en contacto primero con él él siempre sale en todas las fotos junto a Dylan es como su sombra en Blon on Blon por ejemplo sabes como le llaman a Mickey Jones a Robby el hombre Lapa le llama claro porque decía que siempre estaba chupando cámara con Dylan con Dylan claro cierta acritud cierta acritud hay sí hay bastante sale con Al Cooper Al Cooper y esos son los únicos que van para allá pero sobre todo yo cuando me leí el testimonio a mí me dio la sensación de que Robby Robertson estaba muy satisfecho con lo que había hecho pero también había de vez en cuando como destellitos que me sacaban un poco porque él por ejemplo cuando se muda a Malibu nombra a todos los actores con los que vivía como que le gusta mucho el mira fulanito y fulanito él fue el que hizo las miras con David Geffen cuando Dylan pasó a Asylum y grabó el panel Wave y a la vez volvió a girar con ellos por supuesto era íntimo de Scorsese aquello de que no tenía el micro da o en el último val pero que Livon Hell creo que fue uno de los que más tocó con ese tema de que parece en el último val de alguna manera parece líder porque sale todo el rato y no está cantando y está como dirigiendo está en el centro como más iluminado eso ya son cosas ya de cine ya no esto ya son percepciones pero bueno es una de las cosas que decían como que se lucía más de la cuenta y luego hay ciertas anécdotas que a mí me hacen mucha gracia que quizá pasaron pero a mí no me dejan de hacer gracia recuerdo especialmente una que la hemos comentado mucho en la furgo que era un plan de dice me encontré a un chaval llamado James que era azul y tocaba la guitarra y yo le dije hey chaval tú lo que tienes que hacer es cantar ¿por qué no cantas tus propios temas? y entonces dice me lo volví a encontrar tres años después en Bustock y le dije hey Jimmy me hiciste caso y Jimmy contestó sí tío pero yo no he cambiado la historia de la música o sea eso es literalmente ese es un pasaje del testimonio y yo cuando lo leí dije hostia me puedo llegar a creer que Henry dijera eso porque era ultra mitómano de Dylan y como las versiones atestiguan pero luego vi que él también repetía mucho su contrasto y tal entonces quizás sí tenía un poco ese punto pero por otro lado repito también tenía la parte buena de querer mantener la banda y de querer llegar a unos sitios con los que no hubiera llegado sin esa actitud en fin esto es como todo pero bueno es curioso quería también dar ahí un poco el punto de Robby diciéndole a Henry sí obviamente se necesitaba un toque no sé cómo llamarlo una abuela necesitaba o dos no quiere decir que los miembros de la banda eran gente muy humilde todos ellos tenían muy pocos muy pocos estudios creo que ninguno terminó terminó la escuela como quien dice teníamos la extensión de O'Hare Hudson que sí que estaba educado musicalmente pero el que sí tuvo la ambición que muchas veces ha dicho que directamente viendo lo que hacía Bob Dylan pues que de alguna manera dijo yo también puedo hacer algo parecido ese fue ese fue Robert Roberts que también fue que fue descrito por alguien como la persona más impresionante que jamás se haya autoeducado a sí misma porque la porque Robert Roberts se autoeducó a él durante los todos los años en la carretera él era el que el que se encargaba de buscarse los libros las películas etcétera y a partir de ahí con todo lo que se autoeducó llegó a a reunir pues no sé todo el material a partir del cual salieron sus sus composiciones ¿no? que eran de un altísimo nivel entonces sí que hacía falta un impulso pues eso no sé si compararlo al de Bob Dylan a la hora de de hacer una obra con un poco de calado pero sí que tuvo que haber ahí una parte intelectual y perdón por la palabra pero sí que era necesaria que existiese ahí para que para que un mínimo empaque ¿no? que esa obra tuviese un mínimo empaque si no pues estaríamos hablando de temas pues mucho más manidos en lo que era el rock sin embargo lo que hizo de Bob fue absolutamente rompetorio original y único en su momento y quizás todavía a día de hoy ¿no? Sí, sí, sí evidente evidente sí de hecho The Nightly Drumvult si no creo que lo dice que lee todo todo lo que hay sobre la guerra de Secesión Arquídean Drift también todo el tema de Canadá evidentemente pero bueno es verdad que siempre pensé que Robby o un poco de verdad a lo mejor en lo de Liban también había ¿no? desde ese choque no de la búsqueda del foco no sé cómo explicarlo pero a lo mejor sí era el que lo tenía más claro en ese sentido que a lo mejor el resto que era más pasota en ese sentido Sí inteligente era y listo también las dos cosas y luego sobre todo tenía muchísimo talento porque lo que hicieron en los tres primeros discos fue fue impresionante en los tres primeros discos en tres años pues sacó prácticamente 30-25 canciones de altísimo nivel Disculpadme que estoy mandando un mensaje a mi señora que estamos le has dado de cenar a las perras sí no no sé qué disculpadme Sí bueno yo también le explico a Mary eso es lo más importante yo también le explico a Mary en plan se está despertando a Simón te está dando la lata se me escucha tengo todo cerrado estoy aquí pasando calor para que no se escuche mucho ¿nos está viendo alguien ahora? yo no estoy seguro esto está en directo nos están viendo Sí, sí, sí hay 16 en directo pero habrá 100 en YouTube cuando cuando acaben que además tengo las perrillas disculpadme pero es que están malitas un poquito de gastroenteritis y estamos ahí con antibiótico y la dosificación y sí pero que el estómago no esté vacío y es importante que se le dé ahora disculpadme disculpadme No, no ya que hemos hablado de las legítimas cuando no sepan de esa persona chica porque te das pues también era la mía No, pero hay confianza Mirad lo que rescaté estos días a raíz de pues de esto que hemos sufrido la pérdida de Robbie Robertson y me la encontré de segunda mano no la tenía me la encontré de segunda mano en Chicago hace unos meses y me ha costado creo que 20 dólares o así y qué bonita ¿la tenéis? ¿Alguno? ¿La caja? Es la cross de Red Divide musicalmente tampoco aporta mucho y menos ahora No, no aporta mucho pero está muy bien La edición está muy bien Es que es preciosa tío Tiene un libreto Bueno, ahí creo que traen las primeras grabaciones ¿no? Hay cositas con The Hawks a lo mejor Sí, pero eso ya La que realmente aporta es a Musical History Ah, sí Esa sí que aporta Musical History aporta Esa no la tengo yo Musical History Uy, uy, uy El completista que tengo dentro acaba de Musical History No lo tengo No lo tengo muy bien Yo sé que hay una caja Es que estoy murmurando Es que estoy murmurando Estoy murmurando que el completista que tengo dentro el American History que no lo tengo y es como Uy, 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 uy Yo sé que hay una caja Musical History Hay una caja que efectivamente son Los Hawks Es la que digo yo Son cuatro Cinco cedades y un DVD ¿Qué tal es? Fotografía después Por favor Esa sí que aporta Vía WhatsApp Por favor Sí Esa sí que aporta Y tiene, por ejemplo todas las cintas del sótano prácticamente están contenidas en esa caja y no solamente las que conocemos sino temas inéditos Esa sí que aporta Las cintas del sótano eran otro de los asuntos que quería tocar Bueno, no sé si hay Tuvimos una emisión especial de Band que la he rescatado estos días con José R Por eso no le convoca hoy Por no redundar y porque aparte me lo imagino que estará en frías ahí sin cobertura y disfrutando de su entorno Y bueno también hay que elegir ¿No? Cuando Cuando molestar a cada uno aunque al final lo disfrutemos pero no deja de ser Ay, ¿cuándo? Sí Al final luego todo nos lo pasamos muy bien pero la gestión es como Hostia, pues no me acaba de venir bien Bueno, el caso es que me lo he reescuchado a modo de documentación también de esto Es como Hostia Voy a Y a las basement tapes no les dimos mucha bola Y para que veáis que aquí no solo piropeamos también tengo que echarle la bronca a Antonio porque he buscado en su programa en la hora de la aguja no tiene un índice pero he filtrado con The Band he filtrado con basement tapes y solo me he encontrado un episodio del 67 al 71 de Dylan creo recordar pero se habla y dice aquí hablo de las basement tapes ¿No cuentan na? No sé si es que me he saltado algún episodio perdido porque no hay un índice quiero decir para que veáis que no todo aquí son piropos aquí también repartimos leña No, no, no no hay ninguno de las basement tapes pero porque hay veces ¿Y a qué estás esperando? Ya, ya lo sé pero hay veces que me pasa con los Beatles por ejemplo en plan de joder no tiene ningún capítulo del revólver y es como no pero a lo mejor porque me parece no sé en esa época no estoy escuchando eso o lo que sea a mí las basement tapes me flipan de hecho yo tengo la mega caja que sale en las ciento y pico gradaciones creo que me la he llegado a escuchar alguna vez Yo eso no lo tengo yo tengo el doble el compacto original y luego el bootleg serie es un bootleg de Dylan es el bootleg yo lo tengo por aquí ¿10? no el 11 el 11 vale el 11, sí y bueno y lo escuchan versión de Johnny Cash y varias tomas del mismo tema también un poco como fluye y tal y es como muy interesante yo lo que sí le tengo dedicado un capítulo pero porque me resultó muy curioso es el New Basement Tapes que no sé si lo es sí, sí, sí que eso yo no conocía de su existencia y cuando lo conocí me gustó mucho porque resulta que Elvis Costello hubo un momento en el que sacó un EP de versiones y una de ellas ponía Down by the River y ponía Bob Dylan y yo dije Down by the River ¿qué tema ese Dylan? ¿no será de Millán? claro, claro eso como que efectivamente Down by the River no me acuerdo era realmente el tema o algo así y era como pero qué coño no sé qué y entonces investigué y resulta que es que hubo no te sé decir ahora mismo el año creo que en el 2016 es muy reciente se encontraron unos archivos unos documentos unos manuscritos fue anterior fue anterior porque te voy a decir dónde me compré yo ese disco ah pues sí puede ser 2012 no sé para Dios 13 yo ese disco me lo compré va a quedar un poquito así guay pero vaya que a mí me pasa como mí me lo compré en enero de 2015 en Washington ese disco o sea que es anterior me pasa como mí anterior pero no muy anterior después de 78 es como muy moderno o sea entonces efectivamente fue algo así y entonces se encontraron unos manuscritos de Dylan de la época de los letras a los que no había grabaciones y no se le había puesto música o se le había puesto pero no estaba registrado y entonces Tivon Burnett se llama ¿no? sí Tivon Burnett el productor sí el productor hizo como un supergrupo en el que estaba Elvis Costello estaba el cantante de My Morning Jacket Larkin Pough las chiquillas de Larkin Pough creo recordar ¿no? no era Rianon Gidden Rianon Gidden que es esta que toca el banjo muy guay pues se me ha ido a mí la pinza pensaba que eran Larkin Pough luego estaban decoristas una que que una de ellas sale en la peli de Licorice Pizza esta que es cantante también ella bueno son tres hermanas bueno da igual y luego y sale por ahí bueno Johnny Depp no me preguntes por qué sale haciendo un camión y me falta uno y un grupo se llama Dawes que mola mucho también el cantante ah sí los Dawes sí y entonces lo encierran durante unos días para que para grabarlo y entonces hay un docu de eso y hay un disco de eso y ese disco a mí me gustó muchísimo dentro de que era el planteamiento de cada uno y y de eso sí eso ese disco me llamó tanto la atención que se hizo un especial pero de los propios Basement Tapes no y eso se llama a quien le tenga que tenga curiosidad se llama The New Basement Tapes sí yo lo tengo lo tengo fue un minigrupo que duró hicieron un par de presentaciones en Lo Ángeles y en no sé dónde creo que graban en Capital Records si no me equivoco y y bueno es es como un apéndice muy chulo a todo aquello y sale una voz de Dylan cuando lo escucha como que le gusta mucho es lo máximo que consiguen de Dylan él como sube en el plácito en un escueto ha estado muy bien juntaros tal y una cosa así ni sale eso es su voz como con un sustítulo y un paisaje todo un logro todo un logro por supuesto eso sí eso sí pero bueno The Big Man Tapes es pues igual tiene tanto romanticismo y tanta lo que decíamos antes que por cierto antes de que se me vaya volviendo al romanticismo quería contar la historia con Gar Hudson para que veáis el nivel de y de inocencia a su vez inocencia y romantismo se puede decir esta historia de Mary Moon y mía porque yo cuando me meto en redes realmente yo lo que las páginas que siguen son eso I Love The Band Rick Danko Fanpage Bob Dylan Pictures y cosas así y entonces hubo un día que salió como un comunicado en el que se contaba que Gar Hudson estaba malito estaba muy mal de salud pero también estaba muy mal de ánimo estaba como que necesitaba un chute de los fans de cariño y tal y entonces esa publicación la pusieron y a las dobras la quitaron pero realmente era una página de fans y tal como que no podía ser algo especialmente raro entonces yo le hice un pantallazo para enseñárselo a Mary y luego la quitaron y entonces había como un intermediario que decía que todas las cartas y regalitos que se le dieran a Gar Hudson se lo llevaría en persona al propio Gar para que para que le diera ese chute de adrenalina eso sería hace otro año y entonces Mary y yo dijimos bueno no sabemos lo que cuesta me envío a donde vive este hombre pero y entonces le mandamos un Mary Moon de Levant que es muy chulo Mary Moon es su mujer que es diseñadora y que hace unos dibujos chulísimos y que estamos a medias con un libro ahí que tiene que salir en 2024 como sea cojo el dato entonces es un Mary Moon design de ellos que es muy gracioso muy chulo y yo acababa de sacar el disco un CD mío de la liturgia y una carta diciendo pues todo lo que significaba The Band y su música y tal y obviamente no sabemos nada más ahí se acaba la historia no hay nada más no hay luego no me texte a Gar Hudson pero bueno pero es que luego hubo un mensaje contradictorio a lo que acabas de comentar apareció otro mensaje no sé de qué persona diciendo que no que Gar Hudson no quería no le decíamos esas palabras lo decía muy educadamente no quería que se le molestase no decía esas palabras pero que decía que era una persona muy celosa de su intimidad etcétera etcétera y aunque sí que era cierto que lo estaba pasando mal y lo sigue pasando mal que realmente no que no necesitaba o no quería que la gente le enviase ese tipo de cosas porque al final no sé en qué quedó la historia pero sí que hubo sí que hubo un mensaje un mensaje contradictorio que por cierto llevando un poquito de todo las últimas noticias que hemos tenido de Gar Hudson fue a raíz de su cumpleaños que fue unos días antes de la muerte de Robbie Robertson no recuerdo exactamente qué fecha nació Garth el fotógrafo John Schill que fue el que sacó las fotos del doble en Rock of Ages le visitó y publicó una foto bastante curiosa de Garth Hudson con unos girasoles ah sí con una hermosa ¿no? sí eso es es lo último que sabemos de él y a los pocos días pues murió Roddy pero lo último que sabemos de él pero seguimos con saber muy bien lo que le pasa no sabemos si queremos si quiere que se le visite o no se le visite parece ser que no yo creo que yo creo que leí que en abril hizo una colaboración en directo sí lo hizo una aparición efectivamente muy breve pero lo hizo a ver estamos en una ya en un momento en el cual nuestros héroes los que han escrito las páginas más brillantes de la historia del rock no del rock and roll porque eso ya no están tampoco del blues porque eso tampoco están pero del rock es que es que va a ser una escabechina quiero decir es que mirad la edad de Paul McCartney de Brian Wilson de Bob Dylan de Ray Davies de Jimmy Page de de Richie Blackmore el rock and roll el último fue Jerry Lilloo diría yo ese era The Last Man Standing era el último era el último así se llamaba uno de sus últimos discos The Last Man Standing y y es que va a ser un chorreo es que va a ser un chorreo sí en el último mes no sé todos los que Robert Robertson Sixto Rodriguez el bajista de Eagles de los Eagles sí coño a mí la cultureta y también a mí la cultureta me llaman el enterrador en el programa de radio en el que colaboro poniendo a cero me llaman el enterrador porque claro rara vez es la que no tengo que hacer un obituario mi sección y Carlos Alsina ha cogido la senda opuesta me prohíbe hablar de muertos me prohíbe pinchar música de muertos porque dice que no puede ser que hay que ser un poco más positivo entonces bueno pues los vivo los sigo poniendo en el programa en el cierre con Carlos Alsina y los muertos los pongo en la cultureta si no siempre el facebook es maravilloso para seguir a Óscar Abendaño el tanatófono el tanatófono con incluso con los secundarios de película el tío tiene todo ahí es que Óscar Abendaño es un crack y no solo sabe de música sino también de cine un cojón y claro mantiene al día de todas las defunciones pero de eso de secundarios de gente de cine de serie B dice vale es que no sabía que existía este señor gracias por informarme de su muerte que ligando todo los poderex juraría que tienen un tema no escrito a mí pero como que la información de esa canción se la dio el del señor que te molesta es posible es posible porque me ha dicho un tema muy cachondo sobre el que inventó no sé qué droga o alguna bomba o algo entonces el Fireball la bebida esta no 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 es una del segundo del Infectame es un tema que bueno yo cuando lo vi en directo estaba allí liándola con nosotros y se la dedicó este porque nos dio una idea de este tema tal entonces digo mira por eso yo conocía ya al señor que te molesta porque la portada me acuerdo que fue muy compartida pero me hizo mucha gracia ponerle escane en el vuelo de los poderes una cosa Antonio tenemos que tener en cuenta que Miquel no escucha música posterior a 1978 y se está sintiendo desplazado en este momento tengo que hacer un inciso antes has mencionado Antonio a Pete Flanagan si a los fake band les conozco tengo sus dos discos por supuesto tengo una foto de mi hija rodeado con los fake band con la guitarra eléctrica colgada al cuello cuando tenía la chavala pues 10 o 12 años que en ese momento sus sueños se hizo realidad y les conocí a través de José Rodrigo y la verdad que creo que es el único grupo en el que toda la familia hemos estado de acuerdo en que nos gusta en que nos gusta a los cuatro porque hacerle gustar a The Band no es muy fácil pero a fake band he conseguido hacer que les gusten a todos tenemos fotos con todos los miembros del grupo y todos los todos los muy grandes fans de fake band y la Fantastic porque la Fantastic es otra de las bandas que desde el entorno de José Ra es inevitable claro la de Nacho Nacho para les conocimos les conocimos en en Frías haciendo el último vals en 2016 creo que fue cuando José Ra hizo una de sus locuras y sacó y montó aquel yo no fui aquel festival con estos que le gustan tanto a él Drany and the Champions o The Ball ah sí consiguió llevarlos para allá consiguió llevarlos para allá y luego pues un montón de grupos como la me cuesta decirlo Band Fast tipo Band fake band estaban también muchos de ellos Walnut los antiguos basement tapes ese grupo de Bilbao que también comenzaban llamándose The Basement Tapes una declaración de intenciones la se llama Walnut y más gente más gente que había desde Valencia también no recuerdo los nombres fue todo un acontecimiento efectivamente jodido José Ra como contagia ese entusiasmo esa pasión y que lo haga sigue haciendo de esa forma maravillosa pese al capotazo que me ha pegado Antonio Hernando no me he olvidado de las basement tapes de verdad de los basement tapes y me gustaría que hicierais una valoración de ese momento concreto de esas grabaciones en principio era un tengo si no recuerdo mal era un dos pistas de Garth Hudson creo y con eso se grabó con un sonido bastante decente lo que durante mucho tiempo se consideró el bootleg más pirateado de la historia y ya finalmente pues se acabó editando en 1975 y el primero el primero el primer disco pirata de la historia algo que en 75 se editó algo que yo definí en su momento cuando era menos yo nunca he sido dylanita no lo soy ni lo seré pero si dylaniano en un momento dado y cuando no era tan dylaniano como ahora yo llegué a decir que las basement tapes era lo mejor que había grabado Bob Dylan nunca no sé si por tocar los huevos o así pero yo lo dije lo dije hace 20 años y hay que soy esclavo de mis palabras ahora no pienso lo mismo pero sí que me parece algo maravilloso y me gustaría un poco reflexión por vuestra parte que de esto sabéis más que yo a mí me encanta dale 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 no pero bueno es que me pasa con dylan no puedo ser objetivo y todos los discos me aportan algo yo de la basement tapes pues como encima sale de band pues y sabes también cómo se ha creado y esa portada es tan maravillosa ¿no? la que luego sacaron y demás pues al final ya poner la aguja ¿no? como con con un espíritu ya súper tal pero bueno tiene muy buenas canciones es verdad que hay muchas que se nota que son canciones sin ningún tipo de pretensión que solo por pasárselo bien pero luego tienen canciones muy redondas ¿no? This Wilson Fire Bessie Smith hay canciones ahí tremendas que salen un poco del propio oficio de hacer canciones ¿no? día tras día y de repente tener un destello de de luz pero es verdad que las canciones en sí muchas de ellas no tienen pretensión incluso algunos son juegos de palabras que casi ni dicen nada pero todas tienen un un joy de vivre iba a decir ¿no? como una alegría ahí tan tan sana que creo que se contagia al final y lo que hemos dicho antes ¿no? es un disco que creo que son 25 temas y se te hace incluso corto y hay perlas por ahí sueltas que son maravillosas ¿no? y temas que luego vimos crecer en en Big Pink con Tips of Rage o alguna de estas sí para mí para mí es el Tips of Rage el talento puro ¿no? lo que hicieron de basement tapes y curiosamente intentaban mantenerlo en secreto y como lo intentaron mantenerlo en secreto todavía se hicieron todavía más más famosas ¿no? y a mí se me me queda la duda de The Band a ver realmente todo lo que conocemos como las basement tapes de The Band realmente cuánto cuántas de esas canciones realmente se grabaron en en aquel sótano porque ya sabéis que también hay una una polémica en cuanto a que Robbie Robertson que fue el que originó el que impulsó la publicación del doble en 1975 que metió ocho canciones de The Band y que de alguna manera los los seguidores sacerdimos de Dylan se piden se piden un poco pensaron que les escambotearon ocho canciones de Dylan que metieron ocho de The Band y que además las canciones de The Band no habían sido grabadas realmente en la en esa zona de Big Pink sino que habían sido sí que habían sido igual creadas en durante aquella época pero fueron grabadas en un estudio de grabación más o menos de manera apresurada o como se quiere decir pero pero fueron realmente grabadas en un estudio de grabación en en Capitol cuando estaba The Band estaba realmente empezando a a concretar lo que iba a ser su 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 carrera ¿no? su carrera musical como grupo pero independientemente de dónde fueron grabadas o cuándo para mí la la mezcla de estas ocho canciones de The Band con las 16 de Dylan forman un un disco doble el primero absolutamente brillante y luego fueron saliendo más más temas por ahí escondidos hasta la mega caja esta de de hace unos diez años digamos pero pero bueno para mí totalmente brillante y luego son temas que muchos de ellos la versión funcionó mucho la excusa entre comillas era también de vender a modo de editorial y creo que llegaron al uno muchísimas de ellas ¿no? estoy pensando en Brian O'Gue no sé si era Discourse on Fire pero bueno los Bears tenían You Ain't Going No Well Queen de Esquimo no sé si fue Manfred Mann también efectivamente son temas que luego pues hubo muchos grupos que se llevaron ahí número uno que imagino que evidentemente también le sentó bien a ellos para seguir yendo a los pueblos de al lado a emborracharse y tener un accidente de vuelta que tuvieron varios que tuvieron varios bueno Dylan ya estaba un poco acostumbrado a eso de que sus canciones fueran número uno en boca de otros ¿no? o muy arriba en las listas y vender millones de singles ya no lo más obvio el All on the Watchtower o el Mr. Tremory Man los Birds hicieron 13 canciones de él si no recuerdo mal Peter, Paul & Mary hicieron versiones folkies menos ásperas de algunas de los clásicos de Dylan en sus primeros trabajos que también consiguieron escalar muy arriba Odetta que era que estaba ahí antes que Dylan y que ya hacía folk y que es para mí una debilidad esta mujer luego tiene su clásico Odetta sings Dylan pues como lo tiene Richie Havens y tantísima gente ¿no? es que la verdad él da un poco pie a eso de joder Dylan sus canciones triunfaron más con otros que con él ¿qué significa eso? que no es buen intérprete que es buen intérprete evidentemente lo es ¿vale? pero no tan radio friendly por decirlo de algún modo no sé estoy abriendo melones que tampoco pretendo que cerréis pero no sé si Antonio puede pensar de una canción de Dylan que alguien interpreta mejor que Dylan yo no puedo pensar yo sí o la London de Webstower excepto Ishal de Release siempre se dice la de Hendrix siempre se dice esa es la primera que te viene a la mente pero luego el resto de verdad que ya son Mr. Tempoury Man dijo él coño se puede bailar Mr. Tempoury Man los birds yo creo que hay algunas que sí a ver es una cuestión de gustos que te gusten más o te gusten menos pero yo creo que alguna hay no sé My Back Beaches también es una muy buena versión de los birds que es la que llevaron luego en el 30 aniversario también es pero bueno sí a ver es que Dylan hace obras de arte y precisamente los no Dylanitas cuando escucháis una canción a mi suegro le pasa igual que no soporta a Dylan y de repente me lo encuentro escuchando el otro día llevaba a George Harrison cantando el Absolutely Sweet Marie y dice qué tema hace este y digo hombre no ha jodido por qué de Dylan no sabía no sabía que era Dylan no 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 se ve que lo tenía por ahí y alguna vez más le he pillado una de esas y al final pues es que en fin sí es un asunto que voy a decir yo lo sé es un asunto peliagudo no sé si sois conscientes de que no hemos pinchado una puta canción vale en mi descargo de decir que los del chat no me lo han recordado también hay que decirlo porque yo no puedo estar a todo o sea yo no puedo estar a los invitados a leer el chat y demás o sea yo no puedo estar a las perritas a las perritas al antibiótico una pastilla para para June tres cuartos para Dolly no dale pavo no cuece arroz no es que no me da tiempo voy a dormir esto es un sin vivir señores esto es un sin vivir y encima esto nuevo que no que no se ha suscrito nadie ahora pero me apetecía tocarlo porque lo estaba echando lo estaba echando de menos pero bueno son las 12 menos 10 aquí somos un poco como cenicienta a las 12 cerramos el chiringuito tampoco creo que esté bien molestar más con Antonio todavía hay un poco de confianza Miquel contigo la habrá pero por ahora nos estamos conociendo y eso me voy a comprar tu libro a mi me ha dado cancha medio hoy me ha echado una siesta ayer a las 10 y media o sea me estaba cayendo en el sofá y lo pensé dije ya verán mañana la lucididad que voy a tener yo te has echado siesta te han dejado echas siesta o algo si 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 es un punto para mí si si es que el pequeño Nicolás hostia bueno en fin que 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 ponemos de música que ponemos de música yo dejaría dejaría elegir a Antonio que es el que realmente es el que realmente que es músico ah vale ah no no es el que realmente que no Miquel es tu primera vez aquí es tu primera vez aquí y yo creo que eh te toca te toca te toca te toca en esta ocasión si quieres te doy una opción eh dime porque ha ocurrido que ha ocurrido pues que yo tengo aquí eh en tú no lo has visto esto todavía cuando lo cuelgue en YouTube en unos días te pasaré el enlace para que lo pueda y que si para un amigo pues si lo quiere ver pues lo que sea ¿no? y hay un teledisorcito pequeño en el que llevo todo el rato poniendo a The Band y tú no lo ves pero la gente que está en director ahora mismo sí lo ve y ahí ahora mismo fíjate están Bob Dylan y The Band cantando Forever Young and Baby Let Me Follow You Down es es una opción pero pero yo querría que realmente elijeras tú ¿no? te lo digo por si te por si te veo muy confuso pues con un momento dado digas pues pues mira yo lo que no sé este Dylan con sombrero va a ser del Before the Flap de aquella gira porque ¿con sombrero blanco? sí no, ese es el último vale, vale sí, sí, es verdad el último bueno pues elige tú como estábamos ahora con Dylan Before the Flap llevaba gafas de sol tenéis razón tenéis razón cierto tenéis razón dice por aquí está bien está bien el Forever Young aunque está aunque está mutilada porque le quitaron una estrujada entera pero pero está bien yo iría con esto bueno pues vamos con esto que es una buena forma de rendir tributo por un lado a The Band que para lo que hermanos nos hemos reunido para rendir a la memoria de Robbie Robertson gran músico y para algunos no tan buena persona pero tampoco estamos aquí para juzgar eso y por otro lado porque los derroteros dylanianos que no necesariamente dylanitas que hemos tenido en estos últimos minutos y bueno pues ha sido un gustazo y me ha gustado que no hayamos repasado de una manera ortodoxa cronológica la carrera algo que ya hicimos con José R y yo creo que hoy se prestaba a otra cosa a que cada uno habláramos de lo nuestro a que os recomendemos ese libro que yo no sabía que existía pero yo ya lo recomiendo porque habiéndole conocido y viendo pues lo que nos ha contado y su su fijación talibán con es la mejor palabra para describir pues pues yo ya ahora directamente como vivo cerca como vivo lejos de cualquier librería susceptible de tener el libro miraré en Amazon aunque no me gusta comprar libros en Amazon pero no voy a esperar así que me compraré el libro aquí del amigo Miquel Muñoz y bueno pues habrá que buscar otra excusa más adelante la que sea y si si queréis monográfica si queréis lo que sea para que el universo pues los astros se pongan en línea y volvamos a tener un un encuentro pasados unos meses también para dejaros respirar y tampoco abusar de vuestra de vuestra confianza y en cualquier caso agradeceros muchísimo el que hayáis querido pasar un ratito aquí junto a mí que que me me hace muy feliz cuando queráis cuando queráis repetimos yo encantado he disfrutado como como un enano placerazo como siempre de hecho ya te repito que yo me autoinvite en este caso lo has dicho antes y no me acordaba no no recuerdo cómo surgió esto de hecho sé que nos hemos intercambiado mensajes tú y yo hace unos días sé que has sido el primero pero no me acordaba no me acordaba cómo surgió esto pero bueno tú y yo ya tuvimos mucha confianza mucha confianza y bueno pues es más fácil en un momento dado molestarte y decirte oye tío venga joder vamos venga picarte pero a Miquel pues sabría que había que que pedírselo hola mira no te importaría nos haría mucha ilusión ya sé que no hemos hablado antes pero la próxima vez más directa y al grano sin pedir permiso oye te vienes a insultar los últimos discos de The Band ese por ejemplo puede ser monoprático no mira tenemos un un programa que lo sugirió yo entiendo que os animaréis a ver el de José Rodríguez a lo mejor Antonio lo ha visto ya el que hicimos de The Band el tengo ahí sí él abrió la espita de hacer un programa la cara B de The Band con este tipo de colaboraciones con Bobby Charles con el amigo Winchester con con Hammond con un montón de artistas que se fueron cruzando en su carrera más allá de Dylan y más allá de Ronnie Hawkins que es como lo muy obvio y yo en Top Ten el podcast que hago solo para mis suscriptores y que si me lo recordáis os lo enviaré a vosotros encantado voy a hacer el programa 69 que es el que tengo que hacer ahora o el 70 no sé si será el 69 o el 70 de igual tengo que hacer los dos ahora antes de irme de vacaciones tres semanas voy a hacer un poco ese universo expandido de The Band y y a lo mejor estaría bien reflexionar un día ya que José Ra dijo que no sea simplemente yo poner las canciones y dar un par de datitos sino que bueno que si nos apetece en un momento dado pues podamos darle vueltas a todo lo que dio de sí el legado de esta banda más allá de lo canónico de lo que la gente conoce así que lo lanzo como posibilidad ahí queda me parece buena idea pues amigos nos está esperando Bob Dylan con The Band Forever Young and Baby Let Me Follow You Down son siete minutazos que aprovecharé para ir a ver cómo están las perritas pero vendré a despedirme al final del chat pero a vosotros ya en cuanto arranque la música ya os doy vacaciones mil gracias chicos muchas gracias muchas gracias un placerazo hasta la próxima chao chao tremendo Bob Dylan el cantante favorito de nuestro queridísimo Burgi junto a The Band y Michael Morgan dice bueno hoy no se sortea nada y como muy bien ha respondido Papayatomic bastarde efectivamente amigo bastarde ha ganado Nuria Groovy una copia de este compacto de los brincos que he comprobado que tenía repetido cuando hemos hablado de los brincos con Ángeles Knapp en la primera hora a raíz de una versión de los Shumbles que ha sido la pregunta ¿qué versión tocaron de los brincos? lo hemos comentado cuando lo hemos pinchado pero una hora y media más tarde o casi dos horas más tarde bueno si unos cuantos lo habéis tenido claro nadie te quiere ya no me refiero a ti Michael Morgan bueno sí no lo sé no lo sé no puto trabajo ay pero estás de vacaciones sé positivo amigo sé positivo estás ya para rascarte la barriga y poner una mano en el huevo izquierdo y la otra en el derecho es que no quería decir lo de los huevos pero al final es que no he tenido más remedio es que me provocáis o sea yo sabéis que soy una persona muchísimo más educado y pues bien hablado o sea Carmen si estuviera aquí que no está os lo digo ya pues os podría decir pues que soy una persona pues con un léxico y un lenguaje pues exquisito exquisito o sea ni una palabra más alta que la otra por supuesto todo diccionario de la RAE o sea de arriba abajo en fin yo lo que viene siendo JF bueno amigos próximo lunes última emisión prevacacional mía que lo sepáis va a ser una emisión también muy chula creo que os ha gustado la de hoy porque la verdad es que ha sido un gustazo siempre lo son siempre lo son si ya conmigo solo sería suficiente para que esta emisión fuera una delicia algo casi que rayara la perfección pero si encima aderezamos o quizá rebajamos mi grandeza pero también para que sea más asequible a todos los seres humanos con invitados de categoría pues realmente Carmen acaba de estornudar que parecía que estaba riendo en realidad pero bueno no importa cualquiera de las dos cosas es válida amigos que ya está que a cacar la parla que me dejéis en paz que yo te necesito descansar que me tenéis muy cansado me tenéis muy harto que esto no está pagado que no puede ser que reviséis las suscripciones que están bajando que engañéis a algún vecino que le robéis el Amazon Prime a familiares y sin que se den cuenta suscribiros a mi canal o algo porque esto no puede ser no puede ser no puede ser y voy a acabar en la indigencia y yo quiero seguir comprándome libros y discos y eso ala a cacar la parla adiós que he dicho muchas tonterías hoy